Hola como estan? Esta vez les traigo los audífonos de Sonic, los H7 Estos audífonos para mi son de los mejores, yo los he ocupado por mas de dos años En los videos pueden ver todo el tiempo que los llevo usando Son unos audífonos que para mi son de los mejores que pueden haber para trabajar en la computadora Ya que estos se pueden conectar tanto por USB A y por Bluetooth al mismo tiempo Y sacar el sonido del teléfono y de la computadora al mismo tiempo Estos audífonos cuentan con una app para la computadora La verdad es que no es muy buena, yo prefiero utilizar la de SteelSeries GG Que es una gratuita y que puede controlar todos los bajos, todo el sonido de los audífonos E incluso dividirlo en cuatro canales Estos audífonos pueden dividir su audio en dos canales Uno para chat de juego y otro para chat de voz De ahí tenemos el botón de Bluetooth Este el indicador cuando están conectados a Bluetooth Y el de encendido El botón de Bluetooth puede funcionar para conectarse Para pausar y reanudar la música También pueden servir para saltar a la siguiente canción o a la anterior Y el chat de juego y el chat de voz para ir bajando el volumen a uno o subirle al otro Esto es bastante útil ya sea cuando estás en una conferencia de Zoom o cuando estás en algún videojuego Y no quieres salirte de la aplicación Entonces simplemente aquí le aprietas los botones De ahí la USB está bastante completa Es una de las USB de audífonos más inteligentes Tienen un LED donde te indican cuando los audífonos están conectados También si me enfoca Tienen aquí un switch Aquí tienen un switch Más o menos se puede ver Que este switch nos sirve para conectarlo ya sea a la consola o a la computadora ¿Por qué tiene este switch? Ya que en la consola no tienen la aplicación Por lo que solo en la compu puedes utilizar la aplicación Entonces cuando vas a utilizarlos en la computadora Este lo cambias a modo de PC para utilizarlo con la aplicación Si no, este solo va a tener un chat Un canal de audio Y el chat de voz y el de sonido Y el de juego Chat de voz y de juego Este no van a servir de nada De ahí del otro lado tenemos la ruedita de sonido Que afecta a todo el sonido de los audífonos Tanto de teléfono, de chat de voz, chat de audio Chat de voz, chat de juego Y de ahí este la conexión USB-C Este tiene ahí un pequeño LED para indicarnos cuando se está cargando O cuando le hace falta batería Luego tenemos el micrófono que se mutea cuando está de esta forma en vertical Y cuando lo bajamos hace este pequeño sonido para indicarnos que está desmuteado Mientras estás hablando te puedes escuchar a ti mismo Pero es en vivo literalmente Así que no vas a tener problemas De que tiene un delay No, no, no tiene delay Este también se ajusta perfectamente a la cabeza Tiene este pequeño eje para colocar exactamente Y de ahí se pueden girar 90 grados Para colocárselos así en el cuello No te estorbe O colocarlos así ya Ya para jugar Pero bueno Este Para el siguiente video les voy a hablar sobre los WH910N Y de ahí se dice